hola amigos qué tal bienvenidos un día más skyhammer señores en este vídeo os quiero hablar sobre metacritic y es que estoy viendo a gente que está cayendo en los mismos errores que ellos critican y eso es algo muy importante porque acaba de salir a la venta microsoft flight simulator este simulador de vuelo que es una verdadera barbaridad esto es un bicharraco lo que estamos viendo con microsoft flight simulator esto es impresionante es un paso adelante tecnológico increíble este juego acaba de salir para xbox series series x series s y es increíble cómo funciona en series x y sobre todo en series s gente que decía que ese juego no iba a funcionar en series s y se ve absolutamente brutal es un juego que es exclusivo y que está recibiendo una nota increíble tanto en los análisis como en metacritic que ya sabéis que metacritic lo que hace es sacar la media de las notas que dan los distintos medios portales páginas especializadas etcétera de esto es de lo que os quiero hablar hoy porque hay mucha gente que ha estado criticando las notas que han recibido los juegos de sony de playstation god of war the last of us uncharted los juegos que queráis hay mucha gente que ha estado diciendo que esas notas están infladas y que no vale la nota de metacritic pero ahora que ha salido flight simulator y tiene una nota brutal ahora sí vale ahora sí vale el criterio de metacritic cuando anteriormente no valía para juegos de sony entonces sobre esto es lo que os quiero hablar hoy ya sabéis que yo jamás me he fiado de metacritic y de vez en cuando si lo he usado en un vídeo ha sido para reflejar esta incoherencia así que bueno señores vamos a adentrarnos en todo esto vamos a ver qué está pasando vamos a ver diversas notas vamos a ver cómo no debemos caer en esta contradicción de de la ley del embudo no sea lo que para ti esto no vale pero para mí si no señores vamos a ser un poquito coherentes y vamos a ver vamos a hablar sobre todo esto así que señores sin más dilación comenzamos los señores estamos grabando la pantalla y vamos al tema el tema es el siguiente muchas veces hemos criticado metacritic ahora mismo estamos viendo algunas imágenes de god of war estamos viendo un poquito de la nota y demás vamos a entrar en esto pero lo que quiero decir es que no podemos quitarle validez total a metacritic cuando no nos interesa lo que dicen y se la vamos a dar cuando si nos interesa esto creo que es un fallo muy importante de razonamiento esto es un fallo que si caemos en él estamos demostrando que realmente no vemos la realidad con claridad sino que la vemos distorsionada según nuestros propios intereses o deseos o anhelos porque hombre si usamos la nota de metacritic para los juegos de sony también deberíamos usarla para los juegos de microsoft para los juegos de xbox si no vale para los juegos de sony quizá tampoco debería valer valer para los juegos de xbox no creéis no creéis que si ahora nos jactamos ahora aquellos que somos usuarios de xbox nos sentimos orgullosos de la nota de metacritic es perfectamente normal si nosotros caemos en esto y como yo soy usuario de ambas consolas puedo hablar de tanto de un lado como del otro sin ningún tipo de problema si nosotros como usuarios de xbox nos enorgullecemos de la nota del flight simulator cosa que a nosotros realmente no nos afecta ya lo he dicho aquí muchas veces hombre debemos aceptar que un usuario de playstation como también vale usuario de playstation se enorgullezca de la nota que puede tener un god of war que puede tener un god of war horizon los juegos exclusivos que queráis entonces esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta hay que ser un poquito coherentes porque en el momento en el que tú criticas la nota de metacritic de los juegos de sony y luego lo usas para defender los juegos de xbox hombre creo que estás cayendo en una gran contradicción afortunadamente yo quiero pensar que la mayoría de vosotros a muchos de vosotros os considero prácticamente amigos porque hablamos a diario ya sea en los chats en twitter en comentarios etcétera hombre tenemos que estar un poquito más allá no debemos caer en estos fallos yo siempre he sido muy escéptico de metacritic y siempre lo he usado para retratar a aquellas personas cuyo único argumento es la nota de metacritic muchas veces estas personas ni siquiera juegan a los videojuegos o simplemente usan la nota de metacritic para decir o es que mi juego es mejor que el tuyo pues juega lo sea juega lo si es tan bueno cómpralo y juega lo no es que cuántos gotis tiene mi consola cuántos tiene la tuya señores esto es una plataforma para jugar a videojuegos yo lo veo así no le veo ningún sentido a comparar las notas y demás como soy superior porque mi máquina aquellas cosas que yo compro porque no hay que olvidar que somos clientes que somos usuarios si yo compro esta máquina soy superior porque mis juegos tienen mayor nota bueno pues eso me parece una tontería me parece una estupidez porque en cuanto a gustos en cuanto a nuestro hobby favorito pues las notas realmente no dejan de ser un número porque puede haber juegos con unas notas muy altas que no te gusten y juegos con notas menores que si te gusten vamos a ver rápidamente qué pasa aquí god of war 94 de metacritic de metacritic y de los usuarios un 9.2 en god of war un juego que estoy jugando ahora en playstation 5 se ve a 60 fps a 4k y se ve impresionante me está gustando bastante me da igual que tenga un 9.4 yo lo he dicho aquí lo he hablado varias veces me parece un juegaz y merece la pena y además como he comentado en el vídeo anterior ahora mismo lo puedes comprar a 10 euros pero es que ni siquiera lo tienes que comprar porque lo tienes disponible en el ps plus collection impresionante impresionante para mí totalmente es recomendable luego tenemos horizon zero dawn uno de mis juegos favoritos que tiene un 89 o no llega al 90 por ciento señores me da igual yo las notas las acabo de ver ahora al abrir las pantallas las pestañas con los distintos juegos yo no sabía la nota del god of war no sabía la nota de metacritic del horizon me da igual exactamente igual no me podría importar menos death stranding 182 sabéis que yo he comprado death stranding he intentado jugarlo y el juego no es para mí me da igual que tengo un 82 que tengo un 100 que tengo en 200 o que tengo un 3 me da igual lo probaré con la nueva expansión bueno expansión con la nueva versión para playstation 5 a ver si con un poquito más de combate con 60 fps y demás me animo un poco más no lo sé ya que lo tengo comprado habrá que verlo pero bueno ahí está ghost of tsushima juegazo de hecho lo tengo aquí porque suelo jugarlo a menudo eso es un juegazo 8 con 3 no tenía ni idea de la nota de hecho esperaba que la nota fuera mayor esperaba que fuera un 8 con 9 8 con 8 me da igual es un juegazo luego tenemos de last of us remastered que tiene un 95 y tenemos de last of us parte 2 que tiene un 93 no sabía yo sinceramente no sabía yo que de last of us 2 tenía menos nota que de last of us 1 pero es muy curioso y esto lo hemos hablado varias veces que aunque la prensa le dé o sea la prensa metacritic le da un 9 con 5 y los usuarios un 9 con 2 de media o sea todos están de acuerdo pero si vamos a de last of us parte 2 un 93 de metacritic y un 5 con 7 los usuarios ahí lo tenemos parece ser yo lo he hecho muchas veces de last of us 2 es un juego que no ha dejado a nadie indiferente que hay gente que lo ama y gente que lo odia yo siempre recomiendo que lo juguéis y sacáis vuestras propias conclusiones y luego tenemos un charted 4 este uncharted 4 para mí creo que es el mejor uncharted aunque para mí es demasiado largo sinceramente me gustó más el de legado perdido me gustó más pero bueno 93 ok perfecto sin ningún tipo de problema estos son los juegos que hemos visto de playstation ahora vamos a ir a los juegos de xbox microsoft flight simulator 92 92% hay alguno aquí por ejemplo de last of us que tiene un 95 creo no el primero bueno y que más da esto es un bicharraco esto es una barbaridad no ha habido al menos que yo sepa un juego que haya usado la tecnología de la manera en la que lo usa microsoft flight simulator para mostrarte el mundo real cualquier parte del mundo real con su meteorología puedes ver tu ciudad independientemente de donde vivas quieres visitar buenos aires lo puedes visitar quieres sobrevolar berlín lo puedes hacer puedes quieres ver sevilla por ejemplo que es donde yo vivo lo puedes hacer la ciudad que tú quieras sin ningún tipo de problema una locura si no me equivoco ningún juego hasta el momento ha hecho esto si ha habido algún otro pues decímelo pero creo que yo sepa que ningún otro juego lo ha hecho hasta el momento una barbaridad puede ser para ti puede no ser para ti yo lo voy a probar no lo he probado todavía seguramente no sea un juego al que yo le vaya a dedicar mucho tiempo por el estilo por el género pero lo voy a probar porque me parece absolutamente brutal luego guías 5 me encanta guías 5 entiendo perfectamente que tenga un 8 con 4 y que no tenga lo mejor un 9 por el tema del mundo abierto que es una especie de vamos a decir quiero y no puedo buenas ideas pero creo que le falta un par de vueltas de hoja más para terminar de encajarlo bien ori and the will of the wisps una obra maestra esto no se puede aguantar 90% un 90 impresionante forza horizon 4 92 o sea estamos hablando aquí de unos juegos mayúsculos notas que son comparables a las de juegos de playstation 92 el forza pues tiene una nota superior a horizon por ejemplo no una nota prácticamente igual que god of war cuánto habíamos dicho que tenía god of war 94 con dos puntitos y de las tomas 2 que tiene un 93 ahí lo tenemos que sí que me podéis decir bueno hemos visto los los documentos que decían que para sony metacritic era imprescindible etcétera que pone mucha publicidad en medios que los juegos exclusivos de sony pueden estar sobre puntuados porque crees que no es para tanto y ok de acuerdo vale vamos a aceptar por un momento que los juegos de sony puedan estar un par de puntitos por encima de lo que deberían y que juega lo simplemente juega lo me da exactamente igual porque ahora vamos a ver la clave la clave state of state of decay 2 un 66 y los usuarios un 5,5 claro que luego vas a ver las notas gente que le da un 10 un 10 un 10 no es un juego de 10 por supuesto que no tiene fallos pero gente que le da un 4 porque dice que no hay manera de pausar el juego señores está en opciones vale simplemente tienes que ir a opciones y en la configuración online poner que el tiempo se pare cuando le das a pausa vale simplemente eso no hay más problema ok ya está así de fácil lo podéis hacer simplemente se quita la conexión permanente porque el juego requiere conexión permanente si tú estás jugando con un compañero porque se puede jugar con hasta cuatro jugadores no puedes pausar el juego pero si le quitas la conexión porque está jugando solo si lo puedes pausar lo cual es normal vale que me parece un poquito lamentable porque ni es un juego de 4 o un 0 que tiene aquí no es un juego de 4 ni de 0 ni tampoco es un juego de 10 entonces aquí estamos viendo que esto ya según cada uno para mí juegazo y además claro el problema es que si sacan la nota justo cuando el juego se lanza el juego cuando se lanza no refleja lo que es el juego a día de hoy porque a día de hoy ha recibido el patch de series de series ha recibido el juggernaut edition que tiene muchísimo contenido modos de juego nuevos mapas nuevas dificultades nuevos objetos en fin nuevas misiones o sea una cantidad de contenido brutal que no parece estar aquí reflejado vale el site of decay uno tiene un 78 pero si vemos por ejemplo el si of thieves si of thieves que es un juego que tiene un 69 los usuarios un 5 con 2 y esto es cuando se lanzó el juego cuando se lanzó el juego hay pocas reviews actualizadas le dan un 10 en 2019 un en 2018 un 10 en 2018 un 10 un 7 un 4 un 2 un 0 0 ok entonces no es un juego de 10 pero tampoco es un juego de 0 y si las notas están reflejadas de 2018 el juego ha cambiado mucho quizá se debería volver a evaluar no entonces este es un juego que tiene muchísimos jugadores no sé ahora mismo la cifra que dieron pero tiene una cantidad de jugadores absolutamente brutal y yo conozco a gente que está enganchadísimo hay gente que dice que si of thieves es el mejor juego exclusivo para ellos y vosotros creéis que esas personas que dicen que si of thieves es su juego favorito tienen en cuenta la nota de metacritic vosotros creéis que cuando yo juego a state of decay yo tengo en cuenta este 6 con 6 que le da metacritic o el 5 con 5 que le dan algunos usuarios porque es que no hay que olvidar una cosa que se llama review bombing y es que los usuarios de equis plataforma entran a destruir la nota de otra plataforma de un juego de otra plataforma usuarios de que sean haters de xbox porque yo siempre intento diferenciar yo no creo que los usuarios de playstation como tales vengan a hacer un review bombing a un state of decay o a un juego de estos no lo creo porque un usuario de playstation disfruta de los juegos de playstation y ya está el que viene a destruir a xbox es un hater de xbox no es un usuario de playstation y lo mismo se puede aplicar para un usuario de xbox que quiera destruir la reputación de los juegos de sonic con un review bombing caballero usted no es usuario de xbox usted es un hater de playstation y son cosas muy distintas entonces a pesar de que cada uno tenga sus preferencias hombre hay que reconocer que incluso si no tienes xbox microsoft flight simulator incluso aunque tengas una xbox y no te guste es un bicharraco y que guías 5 está muy bien que sí que a lo mejor el 1 o el 2 o el 3 pueden estar mejor ok de acuerdo depende también de gustos o por ejemplo halo halo 5 no que lo vi en el vídeo anterior halo 5 de masters chief collection tiene un 88 pero halo 5 tiene un 84 tiene algunos fallitos también halo 5 pero no está mal estoy de acuerdo con el 84 los usuarios 6 con 4 vosotros creéis que los usuarios de xbox odian halo tanto como para que tenga 273 reviews malas un 0 como estamos viendo un 4 un 6 hombre puede que no sea el mejor halo pero yo creo que ni un 4 ni un 0 incluso ni siquiera un 6 yo creo que como mínimo un 7 o así pero bueno independientemente de la nota que pongan yo aquí lo que quiero que tengáis en cuenta es en primer lugar que la nota es un número la nota es un número y a mí me da exactamente igual y a vosotros os debería dar igual porque a día de hoy sobre todo en xbox en playstation con algunos juegos pero no tanto pero en xbox sobre todo sobre todo en xbox tenéis el game en paz y los juegos exclusivos salen día 1 fly simulator que tiene un 92 que más te da juégalo y pruébalo a ver qué te parece así de claro cuando salga forza horizon 5 la gente como loca a ver si le han dado un 9 9 con 5 9 con 2 descárgatelo y juégatelo juégalo y saca tus propias conclusiones que es lo que yo digo siempre yo aquí doy mi opinión doy datos doy información interpreto hechos y vosotros no sacáis vuestras conclusiones con las que vais a estar de acuerdo conmigo o no y no pasa absolutamente nada no entonces aquí hay que tener en cuenta como digo el review bombing diversos intereses hay páginas webs que ven que una al más lo hemos visto ha salido la información hace ya algún tiempo algunos portales portales aleatorios no son importantes realmente que le dan a un juego un 10 o le dan un juego un 2 y tú dices pero como le has dado un 10 o le has dado un 2 simplemente porque te interesaba subir o bajar la nota según tus oscuros intereses por lo tanto yo no me fío de lo que pongan metacritic me da exactamente igual cuando yo traigo las notas de metacritic es simplemente para poner a aquellas personas que usan esto como un arma arrojadiza frente al espejo quiero decir tú que me estás diciendo que que solamente tienen más de un 9 los juegos de de playstation que están diciendo no es que en paz solamente tiene juegos naranja naranja no de seis y pico por ahí o siete o algo así que no tienen 8 pues aquí todo lo que estamos viendo menos state of the game que está muy bien de mis juegos favoritos a pesar de que entiendo que no es un juego de 8 a lo mejor no es un juego de 9 pero a mí eso no me impide disfrutarlo tampoco es un juego de 6 ni mucho menos a día de hoy así que como digo disfrutar de los juegos es que a día de hoy gracias al game pass te da igual metacritic te dan igual los análisis de la prensa los juegas automáticamente directamente me lo descargo forza orison 5 me lo descargo lo juego de ascent me lo descargo lo juego así de claro así de claro halo infinite pues me lo descargo y juego así de claro así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy el mensaje final disfrutar de los videojuegos y si usáis la nota de metacritic como arma arrojadiza tened en cuenta que os la van a usar a vosotros también si tú dices no es que god of war de las todas dos tal bla 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 pues te pueden poner la nota de forza orison te pueden poner la nota de flight simulator o te pueden poner la del ori o te pueden poner la de guías te pueden poner la de halo yo creo que a lo infinito va a funcionar muy bien y ahora ya estamos viendo ya estamos viendo que ese relato me lo comentaba antes en un comentario darko darko 360 desde aquí un saludo muy grande tío me comentaba hombre no hay que olvidar que xbox series x salió sin juegos exclusivos de tal cierto esto es algo que yo he comentado que muchas veces incluso he criticado a xbox y yo creo que ellos no esperaban retrasar halo no lo esperaban al final lo hicieron y creo creo que lo han hecho bien pero este relato al final ya se está terminando ya se está acabando ya simplemente vamos a tener un catálogo de juegos de nueva generación que ya están llegando y ya no te van a poder decir eso de no tú tienes una xbox para jugar a juegos antiguos si yo juego juegos antiguos y a juegos nuevos y tenemos una lista de juegazos que están por venir que son impresionantes entonces hay que tener en cuenta las cosas que uno dice porque luego se le vuelven en su contra así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy vamos a ser sensatos vamos a jugar a los juegos vamos a disfrutarlos y vamos a olvidarnos de las notas yo siempre lo digo aquí en el canal yo cuando tengo análisis cuando traigo reviews análisis impresiones nunca doy notas hay gente que me ha dicho oye sky tú qué nota le darías a este juego es que yo no doy nota yo no doy nota yo te digo qué tipo de usuario puede disfrutar de este juego si te gusta este género puntos positivos puntos negativos pero dar una nota para mí es una tontería porque lo que puede ser para mí un 7 para ti a lo mejor es un 9 o al revés o un juego de un 7 entre comillas te puede dar muchísima más diversión que un juego de 9 o de 10 por ejemplo desde stranding a mí no me ha hecho mucha gracia a lo mejor otra persona le encanta pero a mí de qué me sirve ese 8 con 4 si al final no me termina de gustar lo mismo con fly simulator por ejemplo no se puede aplicar así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy disfrutando los videojuegos en la consola que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre te invito a que le des un me gusta para posicionar el vídeo en youtube te invito a que te suscribas y si me quieres apoyar un poquito más si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel para que yo siga aquí día tras día hablando de videojuegos puedes unirte al canal abajo en la pestañita de unirse señores me quedo leyendo vuestros comentarios disfrutad de los juegos en la plataforma que prefiráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye no